Reina, estoy cansada. Ya, 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 estoy cansada, de verdad. Yolanda Andrade responde a la indirecta de Verónica Castro. Ante el mensaje sobre el, karma, que compartió Verónica Castro, después de que Yolanda Andrade diera a conocer que enfrentaba problemas de salud y que estuvo hospitalizada, la presentadora de, Mojoe, respondió, sí, pero también está el, da arma, también está el da arma. Si tienes conocimiento del karma, también tienes que tener conocimiento del da arma y vamos a practicar el da arma. No, con amor de mi boca nunca he dicho ninguna mentira, ni la voy a decir, dijo a medios del espectáculo. Estos, luego de que la intérprete de Rosa Salvaje compartió días en redes sociales un mensaje sobre el significado del karma, después de que Yolanda Andrade anunció que atravesaba por problemas de salud, aunque hasta la fecha se desconoce si iban dirigidos hacia ella. De paso, desestimó los rumores respecto a que su estado de salud se debe a que le habrían hecho brujería de personas que le quieren hacer daño. Y es que la presentadora de televisión aseguró estar cansada de los escándalos, y en ese sentido, negó que haya sido hospitalizada por tener un tumor. Hemos llegado al final, déjanos saber tu opinión en los comentarios. Hasta la próxima. Chau. Chau.